Todo es silencio, y no hay atajos. Todo es tan lejos, y no hay camino, todo es hermoso. Y no hay palabras, todo es terrible, y no hay dolor. Todo es oscuro, y no hay fuego. Todo es tu risa, y no hay tiempo. Todo es hermoso, y no hay palabras. Todo es terrible, y no hay dolor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.